Vislumbrando una caída del turismo estadounidense en los próximos meses, César Cepeda, miembro de la NOAD en la isla, aseguró que el sector turístico será el más afectado debido a la poca afluencia que se tendrá de los norteamericanos por la recesión que se vivirá en ese país vecino del norte. Pues sí, con la declaración del presidente Obama y también de nuestras autoridades en el secretario de Economía con respecto a la situación de Estados Unidos que tiende a empeorar económicamente por la lucha que tienen los partidos ellos, el republicano contra el partido del señor Obama, del presidente de los Estados Unidos y anoche ya anunció una posible evaluación, una recesión en Estados Unidos donde va a afectar más la economía que ya tienen ellos. Este, ya desquebrajada, ¿no? Y eso ya lo dijo nuestras autoridades de economía que va a afectar a México de una manera inmediata y directa, sobre todo, sobre todo más en el turismo. Definitivamente el sector turístico somos los que más vamos a sufrir porque pues recortas, recortas en los lujos, recortas quizá en un carro, en una casa, en los viajes que te dabas antes, pero mantienes obviamente lo que viene siendo lo principal, la comida, los estudios. Y es muy probable que nos vaya a afectar más aún esta temporada que viene. Ojalá y que podamos meterle un poco más al turismo europeo, al asiático, enfocarnos en ellos y empezar a traer gente que sea de otros continentes y no confiarnos ya tanto en la economía de Estados Unidos que cada vez parece que se está yendo para atrás. Gracias. 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 Gracias.